Después de casi dos años para afuera en diferentes localidades, hay por fin un placer escolar en el edificio para que haya un año escolar lleno de ánimo. Ainda está fresco de nos memoria la situación de asbesto que surge en la escuela aquí, con seguro que hay un dolor de cabeza para varias entidades. Pero ahora está en el lado de una por dentro de la clase sin ningún miedo. Después de un fenómeno de tiempo en el año 2012, a la parte de la sala de la sala de la escuela y a la medida que miden el riesgo de salud en la escuela y el vecindario por la situación de asbastas. Pero para evitar cualquier riesgo, ha decidido que muda la escuela en tres diferentes localidades y derecha gente de la escuela. Ahora, casi dos años después, hasta luego, con el tabaco de un edificio y gente de la situación de asbastas pasa para pasado. La escuela conoce un facelift con enfoque ribedad, pero tiene más trabajo que mantenga la situación de asbastas pasa para aprovechar de asbastas. En verdad, el tabaco de un edificio de nuevo. En el momento de dos años pasados, ya, a mi edificio de nuevo, en el año 2012, pero al tiempo ahí, ha decidido viajar para dar una escuela interna en renovación, para eso va a obviar y así no pasa. Y ahora, se nos haces una insulación, con toda la ventana, las portas, las clases locales, en las clases de la clases y las cargas de la clases de la clases de la clases de la clases. Y también, ahora, aquí, en el otro, nos haces algo nuevo, y también con un extra safety film arriba y metan en el gas, aunque el gas está regularmente, no está en el gas, pero ya, como ya no, creo que está extra por cierto y pone el safety film de allí. Así una vez no ha terminado el proyecto en su totalidad. En general, mi visa, mi visa deep down, bo a ver wachten, sí, que arroba no tiene manera de huac que el coste, es llame, porque ya no hay una vacancia para preparar el sitio, pero me compro de esta me cuando tengo otro reto. En el problema es que no hay prioridad, es llame, porque dos años largo para preparar el sitio, pero es lo que es. partida en tres localidades para casi dos años segur que tienen su reto en verdad está otro reto grande para los meses para mí como cabezante un localidad para otro turdía para mayor no para las nancotáutas en más que dos o dos o tres yo estaba un reto para lograr tres turnos con una hora por sobre tina ymca botina doc y botina vat yupa barra varios de los mayona a satin cutin na 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 mafo of a votar me des copia diferente localidad y me tengo biso que tú tar mayor ya un gran parte de mi mayor no tocha logra tener una cura hora para agradecido na e me de werking de ea áuders nampe sol a queda promenio instante para regla bus para ver voor en mucho en a un pascol no está La comunicación entre directiva y maestro no está fácil, pero es cabezante de opinión que nada no pasa por nada. La comunicación entre los compañeros, que realizan un documento, y la comunicación entre los compañeros, que se han presentado en los compañeros de la calle. La comunicación entre los compañeros y los compañeros de la calle. y tengo cosas como ahora que no se va a continuar con él